A mi opinión, casi ninguno va a poder ver este vídeo hasta el final Y menos ver la serie completa en mi canal Esto va a ser una serie de un par de vídeos en mi canal Donde os contaremos como pasamos de tenerlo todo a ponernos en una situación extrema Y sacar la mejor capacidad de supervivencia Quedaros hasta el final Y hola Arta Squad, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y hoy vamos a ir a hacer una actividad super, super divertida con mis padres Y hoy además tenemos un nuevo miembro en el equipo llamado Pablo Escúchame, vamos a convertir un pase super aburrido por el bosque con mis padres en una aventura con un montonazo de retos y challenges ¿Y qué retos vas a tener preparado? Pues escúchame, tenemos un montonazo de retos e incluso podremos trolear a mi padre Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? No te lo voy a contar, ¿por qué? Porque hay gente que no está suscrita ¿Cómo? Pues sí, como lo estás oyendo, hay gente que no está suscrita al canal La gente que sí está suscrita con el botón de suscribirse en inglés Sí que va a saber lo que vamos a hacer Pero hay gente que no lo va a hacer que no está suscrita Chicos, suscribiros al canal porque si no jamás sabremos lo que va a hacer Arta Arta Squad parece que ya hemos llegado a un sitio precioso Y diréis, Arta, ¿por qué llevas una mochila que parece esto? Un kit de supervivencia contra zombies Porque aquí tenemos tres cosas secretas para hacer retos y challenges con Pablo y con toda mi familia Y por si acaso hemos cogido dos linternas Además tengo otras dos para la cabeza Por si descubrimos algo como una cueva o algo parecido Así que esta aventura va a ser súper divertida Dame una piedra, dame una piedra ¡Suscríbete al canal y dale like! Para este reto hemos puesto un par de dianas Vamos a tener cada uno tres cargadores de este que tiene más o menos 13 o 14 balas Aunque parezca que esto dispara balas de juguete No, no, señores Esto como te ve en una pierna, en cualquier cosa que hace daño, mucho daño Se revienta literalmente Y por eso, chicos, vamos a poner primeramente una caja Para que veáis realmente que esta pistola hace muchísimo daño ¡Tres, dos, uno! ¡Dios, se ha quedado ahí atrapado! Este tipo de arma hace muchísimo daño a cualquier objeto Y ahora, hora del minijuego real Pondremos unas dianas especializadas para este tipo de armas Si tú le das al punto central, te van a dar 10 puntazos Y el que pierda este reto, a lo mejor este arma, se la metemos por el culito ¡Piedra, papel, tijera! ¡Vamos, chicos! ¡Empieza la harta squad! No lo vamos a hacer con dos cargadores Porque es que con tres va a ser maldita mente eterno Mejor tranquilo que ahora mismo viene el ruso ¡Dios, he disparado dos balas! ¡Dios, siete! ¡Diez, perfecto! ¡Ocho con tres, perfecto! ¡Siete otra vez! Este punto llevo, chicos, bien ¡No lo ha dado, no lo ha dado! ¡Pero cómo un ruso puede fallar! ¡Dios! ¡Y ocho puntaco, bien! ¡Basta, necesitamos darle al diez! ¡Ocho, seis! Bueno, vamos a dejar lo que tengo ahora mismo, 35 puntos ¡Bien! ¡Ocho! ¡No, no, no! ¡Esto es nueve! ¡44 puntos! Creo que se viene la victoria magistral ¡No tiene más! ¡Ya está, no tiene más! ¡No tiene más! ¡Por favor, que un español lo humilla a un ruso en disparar cosas! ¡Madre mía, le han disparado! ¡Ese, cuatro, siete! ¡No le diste! Está la diana girada, ¿eh? ¡No vale! ¡Seis! ¿Cuánto llevas? ¡17 puntos! ¿Eso? ¡Seis! ¡Seis! ¡Ya lleva 26, cabrón! ¡Llevas 29! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Habéis visto eso! ¡Le diste saldos! ¡No, le damos cinco, eh! ¡Le diste saldos! ¡Le damos cinco! ¡No seas tramposo! Está haciendo trampas, eh ¡Ey! ¡Siete! ¡Cincuenta y dos! Un español que no ha tocado un arma en su vida contra un ruski que dispara y no para Pablo va a tener un total de tres balas para darme en cualquier parte del cuerpo Obviamente me voy a poner de espaldas porque es que si no me revienta la cabeza, la boca y todas esas cosas Por lo cual, chicos ¡Una, dos, tres! ¡Dame, dame, dame! Pistola cargada ¡Harta a sufrir! Esto parece una ejecución ¡Pedece la espalda! La primera, eh ¡Ay, cómo me ha rotado! Voy al culo ¡Duele! ¡Duele! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema, hijo de puta! Y queda una, eh ¡Queda una! ¡Bien! ¡Dame, Dios! La que me diste, cabrón Ah, parece que no duele pero, cabrón Esto no usarlo ¡Guau, che, brutal! Chicos, estamos yendo en la cuesta bastante, bastante Fijaros cómo está yendo Pablo y fijaros en todas las pistas Mira, chaval Un túnel Un túnel ¡Hostia, qué guay! ¿Al túnel? ¡Ostras! ¡Qué maldita locura de túnel! Para esto es lo que hemos traído a la internet Madre del amor hermoso Esto tiene que llevar aquí años El túnel está a medias, chicos Porque ahí son como ladrillos y aquí ya es totalmente de piedra En realidad me da mal rollo entrar No es difícil caminar pero igualmente es un poco complicado ¡Eo! No, no, pero escucha el eco ¡Eo! ¡Hola! ¡Conmigo harta! Me dice la cova No, es que quiero investigar primero eso y después vamos por la entrada Es súper largo el túnel ¿Qué es? Otra de estas, tío Es súper largo Fijaros hacia atrás No hay nada Solamente oscuridad ¡Hostias! Es una cueva, chaval No me jodas, tío Dentro de un túnel una maldita cueva En realidad tienes que ser muy inteligente para los años que eran para construir un túnel así que no se caiga, eh ¡Fuah! Es una maldita preciosidad Es que no acaba, chicos O sea, no tiene fin, tío Dios, chicos ¡Qué locura, tío! ¡Estras la salida, chicos! ¡Demos la luz al final del túnel! ¡Corre! Dios, me parece súper interesante las cosas que hemos encontrado hoy ¡Tío, qué pasada! Sí, eh O sea, es lo más emocionante que he hecho ¡En un año! Y ahora nada Vamos a esperar a mí La luz al final del túnel ¡Van! La luz al final del túnel Tío La luz al final del túnel Se va a la luz al final del túnel oye pues escúchame si no vienen ellos vamos a nosotros a lo mejor les ha dado miedo hola papá ti es bien a la caja papá papá mamá como se dice holandroso bien bien están ahí están ahí abajo vamos 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 deja la caja tomar por culo вы где выходите ¡Suscríbete!